Es una reunión de trabajo de los precandidatos de Cambiemos con todo el equipo de la provincia de Buenos Aires que está trabajando. Van a estar los dos jefes de campaña, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el jefe de gabinete Marcos Peña y el jefe de gabinete de la provincia de Federico Salvoay. Pero no es una actividad de campaña, es una reunión de trabajo, donde vamos a conversar sobre todo el esquema que a partir del 14 de julio, cuando comience la campaña, los candidatos de Cambiemos van a llevar en toda la provincia de Buenos Aires. Fundamentalmente, ¿cuáles serían los ejes de la campaña? Los ejes de la campaña tienen básicamente que ver con mostrar la gestión. En realidad la mejor campaña es mostrar todo lo que se ha hecho, como la gobernadora dice permanentemente, mostrar cuál es el camino que hemos iniciado en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias en diciembre del 2015, mostrar lo que se ha hecho y mostrar fundamentalmente todo lo que falta recorrer y todo lo que le proponemos a la ciudadanía de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires a partir del próximo proceso electoral para profundizar ese camino y ese cambio.